¿Seguro que tienes tiempo para esto? ¿Para esto? Claro. Si pudiera hablar esta pista. Cruz, ¿qué dices? Hay que dar una vuelta. ¡Sí! ¡Oh, wow! ¡Sí, lo lograste! Es sencillo sin un autobús devastador atacando. ¡Sí, ni lo digas! Llegué a creer que jamás te vería de frente. ¿Smokey? Aún sigue con vida. Yo sé qué haces aquí. Tienes él.